Hola gente, hoy mostraremos la versatilidad de nuestros equipos, donde prepararemos una lasaña y nuestra salsa boloñesa. Acompáñame a prepararla. Ya tenemos nuestro misanplazo organizado. Para esto ya precalenté el horno con un chorro de aceite. Como primer punto vamos a hacer la salsa boloñesa. Vamos a sazonarla. Vamos a sofreír primero la cebolla. Par de minutos. Arrancamos con la carne molida. Hay que distribuir la carne por ambas bandejas. Para que tenga una buena cocción o una cocción pareja. Vamos a dar 20 minutos de cocción. El horno nos avisará cuando está nuestra carne. Listo, vamos a echar nuestra salsa de tomate. Seguido de eso vamos a ponerle la zanahoria. Hay que distribuirla en las tres bandejas. Luego el apio. Listo, vamos a darle una cocción hasta que nuestras zanahoria estén súper blandas. Y ya la carne es totalmente cocida. Mientras mi carne se va cociendo vamos a hacer la salsa de bechamel. Venga, nuestra carne ya está lista. Vamos a ponerla en la mesa para comenzar a trabajar la lasaña. Venga, ya vamos a armar nuestra lasaña. Vamos a echar un poco de bechamel. Seguido de esto la pasta lista para lasaña. Después de eso vamos a poner ya la carne. Un poco más de bechamel. Nuestro jamón. Hay que ponerle el queso edam. Hay que recordar que para lasaña tiene que estar todo sellado. Así tenemos una lasaña compacta y sin que se rompa. Bueno, decidí hacerlo en tres capas. Ya esto es a criterio propio. Hay gente que lo hace con dos, tres o cuatro. Ya está casi terminada nuestra lasaña. Vamos a ponerle un poco de queso mozzarella para gratinar. Y también por ahí unos pancitos al ajo para acompañar. Listo para meter al horno. Y comenzar el servido. Uf, esta lasaña se ve muy buena. Vamos a cortarlas para porcionarlas y comenzar a emplatar. Queso gratinado, la pasta cocida y el corte perfecto. Y así quedó nuestra lasaña. La acompañamos con una ensalada César y un pancito al ajo. ¡Disfrútenlo! Para conocer más de nuestros equipos y servicios, comunícate con nosotros. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.